Hola chicos, estoy aquí en el cine y vengo por una razón Y es para ayudar a los superhéroes a entrar al cine Para que ellos también puedan ver películas hoy Porque los superhéroes también quieren ver películas Pero no los dejan, por ejemplo, Spider-Man Hola Sí, hola Gracias por no llegar tarde Incluso compré una segunda entrada para Spider-Man Pero no nos dejaron entrar a la primera Así que esperamos a que cambiara el taquillero Para poder usar nuestro método secreto E intentar hacer pasar a Spider-Man en el cine Spider-Man, vamos, empecemos nuestro plan Trepa por la pared De acuerdo, vamos Vamos Bien, espero que podamos hacerlo El taquillero está muy serio Hola Hola Aquí está mi entrada ¿Dos entradas? Tienes una Ah, es que yo pienso regresar después Bueno, entonces debe ser otra opción ¿Qué sentido tiene conseguir dos entradas para la misma hora? Oh, bueno, resulta que compré una entrada de más ¿Qué más da? De todas formas, voy a entrar Me gusta ir solo al cine No veo problema Vale, jovencito Pero espero que no tengas ningún Spider-Man aquí adentro Eso está estrictamente prohibido No, 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 no De ninguna manera Pero por ahí, por cierto Hay un Spider-Man corriendo Oh, mire ¿Dónde? ¿Dónde está? Ya ha venido aquí por décima vez Pero no puede pasar por aquí Si lo ve... Eh, no seas descarado ¿Qué? No hay nadie ¿Qué? 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 Oh, oh ¿Qué? ¿Qué es esto, jovencito? ¿Me estás gastando una broma? ¿Cómo le voy a hacer una broma? Bueno, es que estamos en un cine Y hay palomitas por todas partes Pero ni siquiera tengo palomitas para tirárselas Algo mal Puedo sentirlo ¿Estás seguro de que no tienes que ver nada con eso? No, no tengo nada que ver Bueno, está bien Lo principal es que no te juntes con Spider-Man No dejamos de entrar nadie aquí con él Pero tú puedes entrar Pues claro ¿Qué? ¿Y de dónde viene eso? Ah, son palomitas del cielo Ah, uy Ah, ah Ahí está, la araña ¿Cómo es que estás ahí? Ya lo había visto ¿Querías engañarme? Esa no es la forma de hacer las cosas Ah, se equivoca Ese no es mi Spider-Man Escucha, Spider-Man No, 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 no Ah, estoy entre la araña Spider-Man, eso no era necesario Ah, pero efectivo Bien, date prisa y entra Vamos, vamos Ah, permiso, por favor Ah, ahí está Me han pillado otra vez Ah, escucha, lo conseguimos Dame, chico Sí Genial Solo que ahora están llenas de telarañas las palomitas Pero puedes quitarla y disfrutar de una gran película Sí Chicos, este método funcionó Pero vamos a ver si puedo meter a otros superhéroes en este cine Oh, chicos Me alegro mucho de que Spider-Man haya entrado en el cine Porque lleva mucho tiempo queriendo ver una película sobre sí mismo Pero ahora quiero ayudar a Iron Man a entrar al cine Solo que él está llegando tarde Oh, ahí está A ver, tú no puedes entrar aquí ¿Cómo así? Tengo una entrada Y yo tengo esto ¿Ves esto? ¿Quién está dibujado aquí? Ese no sé yo Ese eres tú Iron Man no puede entrar aquí Sal de aquí Bueno, te propongo un claro Conozco a un barbero muy bueno Que te invitará el bigote gratis durante un año entero Vale, no juegues con mi cabeza No puedes entrar aquí No puedes entrar aquí Eso fue mi último argumento Iron Man Así no es como acordamos de hacerlo Tú lo has estropeado todo Ajá Están juntos Bueno, eh Ustedes, eh Dos Los dos de aquí Sálgan de acá Váyanse de aquí Ya ves, ahora no vamos a entrar al cine No me deja otra opción Oh, no, no, no No, no, no Iron Man No lo hagas No Ah, ahí Oh, rayos Daño en el sistema No se puede levantar por su cuenta ¿Qué creías? Que no estoy preparado para situaciones Como esta, la primera vez Oh, rayos Ah, Iron Man Vamos, por favor Despierta Ah ¿Por qué lo estropeaste todo? Teníamos un plan específico Ah, una vez más no entrarás al cine Porque los superhéroes no pueden ir al cine Tu plan ha caído en una trampa No volverás a entrar Ah, chicos Este método no ha funcionado en absoluto Así que no vuelvan a llevar a Iron Man al cine nunca Pero yo sé a quién puedo hacer entrar al cine 100% Hey, taquillero Te vi detener a Iron Man Eres mi héroe Déjame entrar en la sala Hay una gran película ahí fuera Como tú Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué haces aquí? Estoy entrenando para aplastar a este taquillero bigotudo con mi carisma Escucha, nosotros ya tenemos un plan que debemos seguir No te dejará pasar así Porque los superhéroes tienen prohibido el acceso al cine Increíble Una hora de entrenamiento y todo para nada Bueno, vamos Seguiremos mi plan y lo haremos bien Y podrás ver la película Bueno, pues hagamos eso ¿Qué tú dices? Bueno, vamos ¿Crees que funcionará? No te quites la capucha De acuerdo Eh, para, 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 para ¿Aquí están las entradas? Sí, por favor La mía y la de él Bueno, todo está aquí, pero ¿Por qué este joven está con un impermeable? No pueden venir con abrigos Lo que pasa es que mi amigo tiene un problema de piel muy grande Y no le dejan enseñar la cara al público Así que siempre va así No le queda de otra Bueno, yo conozco a otro personaje que tiene problemas de piel Podría ser él Ese es quizás Deadpool Ah, sí, sí El abuelo suyo Solo estamos aquí mi abuelo Y también es mi mejor amigo Dejen pasar al abuelo al cine, por favor Muy bien, pasen A mi abuelo también le gusta llevar capas Eso también es así ¿Puedo quedarme esto para apoyarme? Escucha, no te rebeles Ay, muchas gracias Sí, por supuesto, paso Ay, el abuelo estará encantado de ir al cine hace mucho tiempo que no va Ah, los abuelos son los abuelos Bueno, creo que lo conseguimos Voy a quitarme la chaqueta Hazte un poco de calor acá ¿Quieres palomitas? Claro que sí, dale Chicos, este método funcionó Y Deadpool ya podéis ver la película Bueno, pasamos al siguiente superhéroe Chicos, estoy muy contento de que hayamos podido llevar a Deadpool al cine Pero ahora vamos a ponérselo un poco más difícil Porque mi plan es muy complicado Pero es muy arriesgado Capitán América, ¿listo? ¿Estás seguro de que va a funcionar? En realidad, mi plan es perfecto Así que si lo sigues bien Y no pasas el nivel de las rodillas El taquillero seguro no se dará cuenta Porque yo lo distraeré Vamos a intentarlo Y vámonos Ha pasado mucho tiempo aquí Y no pasa nada No hay movimiento Ojalá viniera algún superhéroe para poder gritarle y echarle afuera Fuera ya Espero que Bruno lo haya pensado bien Ah, señor taquillero, hola Ahora le doy mi entrada Bueno Por cierto, tiene un trabajo muy duro, ¿verdad? ¿Por qué no hace algo de ejercicio? Quizás, tal vez Pero es aburrido, largo y duro para estar aquí todo el día Vamos, vamos, vamos a estirar un poco Vamos, sí, así Se siente bien, ¿no? ¿Qué es eso? Ay, ajá Ahí está el superhéroe Vamos, genial Pensaba que nunca sacaría a nadie de aquí Pero por fin has venido a salir de aquí ¡Oh, rayos! Antes había otro cartel aquí Ahora este es el que coincide totalmente con este Pero él tiene un escudo y yo no tengo ninguno No importa, de todas formas eres él Eres él, así que tienes que irte de acá Vamos a entrar al cine, no te preocupes Chicos, esta vez no funcionó Y el siguiente no funcionará Chicos, el siguiente superhéroe que voy a intentar hacer pasar al cine es Flash Mira, seguro que puedes entrar en el cine esta noche Solo escucha mi plan Escucha, yo tengo un plan Fuera de mi camino y despeja el pasillo Ah, bueno, bien ¿Estás seguro de que tienes un plan que funcionará? Sí, hagámoslo Bueno, yo creo que debería funcionar Espero que funcione Ah, hola, aquí está mi boleto Hola, sí, 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 adelante Genial, me alegro mucho de que me haya dejado entrar al cine sin problemas Porque siempre me hacen preguntas y yo solo vengo al cine Bueno, a lo mejor te has portado mal en la propia sala de cine Porque no hay preguntas Aquí está la entrada, aquí está el espectáculo Y adelante Vamos ¿Y qué es eso? Ah, sí, encárguese usted mismo Yo no lo conozco Flash no puede entrar acá Voy a entrar de todas formas Maldición ¿Qué? Algo no funciona en ti, ¿no? Ándate de acá Muy bien, nos vemos luego Por desgracia, no todos los superhéroes pueden entrar al cine Porque algunos no siguen mi plan en absoluto Pero creo que ahora debería funcionar Porque, ¿saben quién es el siguiente? Están a punto de verlo Y con ustedes ahora Él es Superman ¿Tienes un plan? Sí, tengo un plan Yo voy a usar el láser de mis ojos para dejarme ciego Ah, bien Así podremos pasar desapercibidos ante el taquillero Muy bien, genial Y ¿sabes qué más? Tenemos que asegurarnos de que el taquillero no sepa que estás a mi lado Así que apóyate en mi espalda Y nos moveremos así hasta el final Muy bien, vamos Vamos Escucha, es como si realmente funcionara Oye, es un buen plan, Bruno Ah, hola, señor taquillero Sí, hola ¿Por qué tiene gafas? Ah, bueno, hay un montón de superhéroes por aquí, corriendo Y ahora intentando entrar a la sida Así que llevo gafas para protegerme de ellos Bueno, tiene todo tipo de superhéroes Oh, ya veo Aquí está mi entrada, justo aquí Justo, justo aquí Bueno, sí, es la entrada correcta, pero es solo una No estoy solo Creo que se ha dado cuenta Sí, bueno, tienes razón, Bruno Supongo que no tengo otra opción Yo quiero ver esta película ¿Qué intentas hacer aquí? Tengo gafas Nunca lo conseguirás Oh, tanta luz y que si las gafas se me han llevado Oh, super, bien, vamos, apúrate Vamos, vamos, vamos Y bueno, Superman, vamos a casa Entonces no entremos a este cine Bueno, yo no veo nada Pero menos mal que se han ido corriendo a casa Oh, escucha Está bien que hayamos conseguido entrar al cine Pero nos olvidamos de una cosa No trajimos nada de comida Oh, maldición Realmente no trajimos nada No hay nadie a quien pedirle Probablemente somos los únicos Vale, tengo un plan Wow, como lo has hecho Es una pizza con la forma de tu insignia La letra S Así es Escucha, claro que se ve muy deliciosa Pero hay un problema No está cortada Déjame eso a mí No solo mi superpoder puede secar a los taquilleros Sino que también puedo cortar con los ojos Wow, genial, vamos Mira, creo que me he quedado sin batería Espera, ¿cómo? Tú eres un superhéroe ¿Cómo puedes tener una batería muerta? Bueno, así de fácil Lo usé todo con el taquillero ¿Y hay alguna forma de cargar tu batería en los ojos? ¿O no? Bueno, en realidad Se regenera con el tiempo Aunque hay una forma rápida Tú puedes restaurarla con los likes Escucha, qué buena opción Chicos, ayúdenme a mí y a Superman A cortar esta pizza Para ello necesitamos cargar sus láseres en los ojos Y eso se puede hacer con sus likes Es muy fácil dar un like Incluso si estás viendo este video en tu televisor Solo ve a tu teléfono Y haz un clic justo aquí Aquí Y ahora los likes se han puesto debajo del video Y si conseguimos muchos likes debajo de este video Podremos cargar los ojos de Superman Y podremos cortar esta pizza para disfrutarla Vamos, vamos Salven nuestra experiencia del cine Dejen unos likes Oh, creo que funcionó Muchas gracias Sí, energía totalmente restaurada Vamos, inténtalo Wow Creo que ya está Funcionó Muchas gracias chicos Por darle energía a los ojos de Superman Y ahora ha podido cortar nuestra pizza con facilidad Sírvete Bruno Gracias Y yo creo que también tomaré un trozo Superman en serio es genial Es un superhéroe de verdad Pero ahora voy a intentar meter a alguien más al cine Ya verán ¿Cómo levantas este martillo? Venga, estoy de broma ¿Cómo tú levantas este martillo tan fácil? Quiero decir, pesa dos toneladas Quizá no lo sujete bien Inténtalo de nuevo Oye, tú arruinarás todo el plan Este martillo pesa mucho No lo entiendo ¿Es algún tipo de magia o eres muy fuerte? Bueno, es un poco de las dos cosas Escucha Teniendo en cuenta que tu martillo es realmente pesado Y que no puede ser levantado por una persona normal Y hace como vamos a entrar al cine 100% funciona Adelante Dímelo Este plan era suficiente tonto como para funcionar Sí, vamos Ah, hola Aquí están nuestras entradas Ah, sí, 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 hola Pero pasas tú Pero tú esta vez no ves Yo creo que ya lo tengo El martillo se queda aquí entonces Escuche, se levanta fácil Solo es técnica No puede levantarlo No te preocupes Lo recogeremos después de la sesión Ajá, sí, vamos Menudo truco No puedo recogerlo Pero lo visto Soy indigno Oh, lo hicimos Ya que no puedes usar el martillo Déjalo ahí Pero sería divertido tenerlo aquí Yo creo que estos dos serían demasiado Aún así Yo me alegro de que hayamos podido entrar al cine Y también conseguimos que entrara el taquillero Y ahora voy a meter a otro superhéroe en el cine Chicos, por si no lo reconocieron Él es Wolverine Solo que lo acabamos de envolver para nuestro plan Y mi plan es realmente genial Porque es un plan doble En realidad no hay nada malo con Wolverine Porque bueno, él se regenera Ya saben, es Wolverine Así que el plan es que no lo reconozcan O que lo dejen entrar por lástima Porque está muy lastimado Hola, señor taquillero Sí, hola Y este, ¿qué es esto? ¿Quién es? Este es mi amigo Está un poco lastimado ¿Cómo puede ver? Bueno, se rompió el brazo ¿Sabes? Esas cosas pasan Lo tengo, lo tengo Es Wolverine ¿Qué haces con esa mascarada? Sé que eres Wolverine No puedes engañarme fácilmente Ahí, ¿ves? Aquí no se permiten Wolverines Escuche, sí Bueno, en primer lugar Él no es Wolverine Mire, la cara es completamente distinta Y en segundo lugar Bueno, mi amigo está muy enfermo El único que puede animarlo Es ver una gran película Que podemos ver en su cine Justo aquí Vale, en primer lugar No puede ser malo Es Wolverine Siempre está como su... Su... Regener... Regenerándose aquí Así que se regenera muy rápido Me quieren engañar Pero no lo va a funcionar Así que hace años Que soy un taquillero por acá Parece que el plan ha fallado Pero tengo un plan alternativo ¿Cuál? Mejor que no lo veas ¡Déjame ir! ¡Quiero ver una película! Y se supone Que tengo que mantener Fuera gente como tú Vete de aquí A una manicura Necesitas arreglarte las uñas Oye Wolverine Deberías ir a casa Mejor No creo Que realmente Debas ir al cine Ahora Eh, chicos Creo que hemos fallado Pero hay una opción más Ahora lo verán ¡Meow! Esta vez Tengo a Batman Intentando entrar al cine Y tenemos un plan especial Porque vamos a apagar Las luces de todo el cine Y luego vamos a intentar Pasar al taquillero Pero se va a llevar Una sorpresa Y bueno Batman ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Oh! Se apagó la luz Creo que el plan Está funcionando Muy bien Vamos Hoy estoy muy animado Y me siento Con un poder Sin precedentes Ningún Batman Puede pasar ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué? Vale Algo va a pasar Sal que no te tengo miedo He estado haciendo kickboxing Durante dos años ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el La marca Batman Sí La señal está aquí Entonces Batman Debe estar aquí ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No te dejaré Entrar al cine ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sal de ahí! No tengo miedo De superheres ¿Dónde está el cine? Rayos Batman Creo que nos olvidamos De una cosa Cómo hemos apagado Las luces Ahora el cine También está apagado Muchas gracias por mirar Y ahora es click En este video ¡Vaya! Estamos aquí Con Alina y Pasha Y yo William Bruno Esperándolos Justo en este video Adelante Alan Clinton Justo aquí En el video Que ven justo Adelante de ustedes Nos vemos allá ¡Adiós!